Muy buenas tardes a los distinguidos medios de prensa que nos acompañan en esta culminación de la primera reunión del año 2019 entre el gabinete del gobierno que hemos llevado a cabo en esta ciudad de Cajamarca con los alcaldes provinciales y con el gobernador regional. El objetivo de estas reuniones es mejorar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. El presupuesto que tiene el gobierno no alcanza para atender de manera simultánea todas las necesidades. En consecuencia debemos ponernos de acuerdo en función de las prioridades, qué cosa es lo más importante para atender este año 2019, qué se deja para el 2020 y así sucesivamente. Lo urgente para hacerlo en el corto plazo y lo necesario para programarlo para el mediano y largo plazo. Hemos tenido una muy buena reunión con los alcaldes, hemos visto diversos problemas, desde la forma cómo debemos mejorar nuestro control ambiental. Es fundamental que las actividades económicas productivas de la región no generen perjuicio ambiental y entonces el Premier liderando al equipo de ministros ha coordinado para ver cómo atiende estos problemas de carácter ambiental y cómo se asegura para que no ocurra en el futuro. Hemos visto, por ejemplo, un pequeño análisis del presupuesto del año 2018. El año pasado, 2018, el gobierno regional y la suma de todos los municipios de la región Cajamarca tuvo un presupuesto de 1.850 millones de soles para obras, es decir, para inversiones. O sea, no estamos contando ahí las planillas, el gasto corriente, solamente para inversiones tuvo un presupuesto de 1.850 millones de soles. ¿Y cuánto se gastó en el año? Mil millones. Y se dejó de gastar 850 millones. Entonces, en una región que tiene tantas necesidades, no podemos dar lugar a que por falta de coordinación, de articulación, se deje de gastar en el año 850 millones. Entonces, este año tenemos que superar largamente los mil millones que se gastó como inversión pública en las instituciones de Cajamarca el año 2018. Y para eso estamos coordinando. Y hay una serie de proyectos que ya están en las cuentas, ya están financiados en las cuentas de los municipios del gobierno regional. Hay algunos otros proyectos que están por transferirse, específicamente para reconstrucción. En reconstrucción se han identificado más de mil proyectos que van a ser financiados este año 2019 por un monto de más de 366 millones de soles y que incluye a todos los municipios, a todas las provincias. Entonces, ya es un fondo adicional. Pero no necesariamente todo lo que haga de inversión pública en Cajamarca se hace a través del gobierno regional y de los municipios. Hay algunos sectores, como por ejemplo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene bajo su responsabilidad hacer las carreteras nacionales y las ejecuta con el presupuesto del ministerio. Es una obra que se ejecuta con presupuesto nacional, pero es para beneficio de Cajamarca. Entonces, lo propio se hace con otros sectores. Entonces, aquí estamos viendo cómo logramos el equilibrio para que el potencial de la agricultura, de la minería, de la ganadería, del turismo, es el enorme potencial que tiene Cajamarca, pueda aprovecharse en beneficio de la población. En ese sentido, en el primer muni ejecutivo que estuvimos aquí el año pasado, nosotros lanzamos el reto para que un proyecto sumamente importante para la región Cajamarca y que se postergaba, se postergaba, se postergaba, como es el proyecto de Chonta, de una vez sea realidad. Pero en ese tiempo estaba en manos del municipio provincial de Cajamarca. Entonces, el año pasado, después de esa reunión, uno de los acuerdos fue de que lo haga el gobierno nacional. Y entonces, ahora hemos hecho un listado de 15 proyectos de irrigación que son los más importantes de todo el Perú que vamos a empezar en este gobierno y que se van a trabajar y se le va a dar la prioridad. Entonces, esos 15 proyectos nacionales, grandes proyectos de irrigación, hemos incluido ya como una decisión de gobierno la presa de Chonta, en consecuencia. Así como hay proyectos importantes en la costa norte del Perú, proyectos de importancia también en algunas ciudades de la costa sur, no podía quedar fuera Cajamarca con este proyecto de Chonta. Entonces, los más de 500 millones de soles que cuesta este importante proyecto va a tener su financiamiento a través del Ministerio de Agricultura y para ello el compromiso es de que este año 2019 podamos ya lanzar el proceso e iniciar la obra. Entonces, son proyectos de gran envergadura que tenemos que hacer que se suman a los diversos proyectos que venimos trabajando. ¿Por qué? Para Cajamarca es importante Chonta como un gran proyecto, pero cuando vamos, por ejemplo, como hemos estado hoy día en Morcilla Alta, aquí en Jesús, para los campesinos, las comunidades, para ellos es tan importante como una represa grande la forestación en todos sus terrenos. O como por ejemplo, cuando hemos estado hoy día en La Encañada con su alcalde distrital iniciando un proyecto sumamente importante como es la carretera a nivel de asfaltado de Otusco a Convallo. Hemos estado ahí. ¿Cuánto cuesta esa carretera? Más de 90 millones de soles. Asegurado el financiamiento por cuenta del gobierno nacional, transfiriendo ese dinero al municipio para que el municipio ya la empezó y a fin de año se haya terminado. Como eso, tomar decisiones. O sea, no es posible que hace ya tres años esté prácticamente terminado, por ejemplo, el hospital de Jaén y no entre en servicio. Ha venido especialmente la ministra de Salud para ver y hacer un cronorama para garantizar que en este medio año tiene que ya estar en servicio. Como también el hospital de Cajabamba. El hospital de Cajabamba se concluía el año pasado, pero me comunicaba el alcalde provincial que se está usando, pero todavía en una proporción pequeña, un 30, 40 por ciento. Hay que ver qué falta, falta más gente, falta más costos de operación. Todos esos son los que vemos y por eso es sumamente importante aquí que nos han acompañado la ministra de Salud con el ministro de Educación, que siempre son los dos sectores sociales más importantes, salud y educación, pero también los que ven la parte económica productiva, como el ministro de Energía y Minas, ministro de Agricultura, ministro de Transportes, ministro de Vivienda, sin dejar de lado al tema social que es tan importante. O sea, nosotros quisiéramos que todos tengan un nivel económico que no requieran los proyectos, los programas sociales, pero como eso no ocurre, tenemos que como Estado, a través del MIDIS con la ministra, atender a la población más vulnerable. Estamos también, un tema que es sumamente importante, el tema de mujer en Cajamarca, hacia una región donde ha tenido casos emblemáticos de personas, damas, mujeres de Cajamarca que han sufrido de feminicidio y tenemos que tan importante como hacer la carretera o hacer el hospital, es cambiar nuestra actitud y cambiar, disminuir ese machismo que está generando tanta violencia contra la mujer, por eso nos acompaña la ministra de Mujer, ministro de Transportes, en fin. Con el gobernador hemos hecho un largo recorrido yendo a Cajabamba, hemos estado en La Encañada, luego hemos estado en Morcilla Alta y luego terminando la… Sí, había una reunión también, porque acá no todo lo soluciona el Estado. Aquí es muy importante también la participación del sector privado. Ha tenido una reunión el premier aquí con la Cámara de Comercio de Cajamarca para ver también cómo entre todos logramos la reactivación económica de la región Cajamarca. COFOPRI, hemos entregado títulos de propiedad, algo sumamente importante hoy día en el auditorium de la Universidad Nacional aquí en Cajamarca, temas muy importantes. Y para concluir, antes de escuchar alguna de sus consultas o interrogantes, manifestar que quisiera felicitar a Cajamarca por un indicador que es sumamente importante, que hemos tenido acceso. En el año 2018, la evaluación y la medida que ha hecho INEI sobre la anemia en niños en el Perú ha determinado que el porcentaje de anemia en niños en el Perú está de alrededor del 43%, que es una cifra demasiado alta y que vamos a seguir haciendo el esfuerzo para disminuirla. Pero dentro de ese análisis nacional, también el INEI ha hecho un análisis regional, ha visto región por región cómo están. Y la región que tiene mejores resultados en anemia infantil es Cajamarca, mientras que el promedio de niños en el país, el 43% tiene anemia, en Cajamarca está por el orden del 31%, 15% menos. Lo que quiere decir que los hábitos alimenticios de los hogares, de las familias, para con sus niños, son mucho mejores en Cajamarca. A pesar de que hay niveles altos de pobreza, pobreza monetaria, a pesar de que hay problemas de ingresos económicos a las familias en Cajamarca, tienen claro en Cajamarca la importancia de una buena alimentación para los hijos que han hecho de que la anemia infantil en Cajamarca tenga un índice muchísimo más bajo que el promedio nacional, lo que es digno, como les he dicho a los alcaldes y a las autoridades, digno de reconocer e incluso investigar para ver cuáles son los hábitos alimenticios, para también tomar ese ejemplo para el resto del país, porque realmente si siguen en esta tendencia, como yo estoy seguro lo van a hacer, han bajado más de 6% el índice solamente el año 2018, si continúan dentro de dos o tres años van a tener índices realmente que son los que esperamos para todo el país. Gobierno del Perú, el Perú primero.